Sergio Gabriel, un premio merecido, uno de los productores más conocidos y más queridos por el público. ¿Qué es difícil eso? Muchísimas gracias. Súper honrado de recibir este premio que he recibido a todos mis colegas y que es tan conocido en México y tan ansiado, la verdad. Es un sueño. En esta carrera tan exitosa, ¿qué recuerdo tienes más grabado, Sergio? La verdad, que la gente vaya a mis espectáculos es el mejor premio que puedo recibir. Pues eres una gente que necesita el país y sobre todo la Ciudad de México que tiene crisis de espectáculos. Muchas gracias.